¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Yaracuy! ¡Que viva León Heredia! ¡Que viva el pueblo yaracuyano! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Yo estoy feliz, si me preguntan voy a decir con una sola palabra, feliz, estoy feliz de estar en Yaracuy otra vez, gracias a Dios y a todos los santos, aquí estamos en Yaracuy con este pueblo hermoso, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres yaracuyanos? ¿Ves? Aquí ganamos en Yaracuy los hombres ¿Y? Claro, ¿dónde están los hombres de Yaracuy? Claro que ganamos, ríndanse que están rodeadas ¿Dónde están las mujeres de Yaracuy? Tabla pues ¿Dónde está Yaracuy? Yaracuy, Yaracuy Vamos a enviarle un saludo a los hermanos presidentes con las manos arriba, la gorra ¡Saludos solidarios! Saludos solidarios Saludos solidarios Saludos solidarios Yaracuy Yaracuy, Yaracuy Yo, ustedes recuerdan, aquí hemos venido varias veces y ustedes recuerdan que yo dije una vez y lo he repetido en varias ocasiones el día que esto, si llegan los imperialistas a hacer algo contra nuestra patria este soldado que está aquí se viene para Yaracuy a luchar a luchar en Yaracuy por la patria, por la independencia si me quieren buscar que me vengan a buscar para Yaracuy al lado de este pueblo hermoso, este pueblo guerrero y hoy tenemos una nueva batalla y si ustedes me permiten porque estos son mujeres y hombres este 6 vamos por los 6 este 6 vamos este 6 vamos miren no nos caigamos a chantaje de nadie si le podemos meter los 6 vamos a meterle los 6 para que sean serios y para que sepan que en Yaracuy manda el pueblo yaracuyano miren la derecha ustedes la conocen ustedes conocen a la derecha que paso mi reina ustedes conocen a la derecha y a sus voceros pueden disfrazarse de ovejas pueden disfrazarse de conejitos de canarios pero todos sabemos que son unos lobos disfrazados y unas lobas disfrazadas que tienen años saboteando la revolución bolivariana y si le damos chance van a seguir saboteando la revolución bolivariana entonces cortemos por los sanos yo te amo también mi amor cortemos por los sanos este 6 vamos por los 6 este 6 vamos por los 6 no nos caigamos a coja y aquí están los 6 Carlos Gamarra pase para acá y póngase aquí hermano en la lista Imaru Bolívar Humberto Silva Gisela Tobar Carlos Puerta Daimar Rodríguez en los circuitos circuito 1 Braulio Álvarez Yaneidi Guarnieri circuito 2 Rosario Montaño y Jesús Rodríguez circuito 3 Juan Díaz Isis Cordero y nos acompañan Nicia Maldonado de la lista y Angélica González de la lista y está con nosotros también nuestro gobernador hermano de lucha Julio León Heredia en verdad cuenta Yaracuy Yaracuy cuenta con este grupo de mujeres y de hombres son 12 6 hombres 6 mujeres como mandan pues como mandan 6 hombres hay juventud hay experiencia pero sobre todo hay corazón de patria hay patriotas que no irán a la asamblea a traicionar al pueblo irán a la asamblea a luchar por los derechos del pueblo y aquí está la estructura del partido socialista unido de Venezuela pero también están los hermanos a los partidos aliados el PPT ahora Podemos UPB Somos Venezuela Tupamaro Alianza para el Cambio están los el MED están los movimientos sociales están los hermanos y hermanos trabajadores y trabajadoras está el pueblo llano el que sufre el que padece pero también el que lucha el que persevera y sabe vencer hermano Julio gobernador la estructura que tiene modestamente el partido socialista unido de Venezuela con las calles con las comunidades con las VCH debemos ponerla la orden de todas las estructuras de los partidos de manera que ese día 6 de diciembre ¿quiénes son las que mandan en Yaracuy? ¿quién manda en Yaracuy? no se escucha ¿quién manda en Yaracuy? ay, 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 ay yo creo que son los hombres ¿quién manda en Yaracuy? en verdad mandan en toda Venezuela en toda Venezuela y sobre los hombros de estas mujeres está la garantía de un resonante triunfo revolucionario este 6 de diciembre es la mujer venezolana es la mujer venezolana que atiende a los muchachos que atiende la casa que tiene trabajo que está en los clas que está en la iglesia que está en la calle pero que sobre que sufre que sale a comprar la comida y aún tiene tiempo para luchar por la revolución bolivariana al frente de las estructuras del partido nos vamos a tomar una foto aquí sonrían por favor levanten la mano pues para que se vea la foto de Yaracuy que viva Yaracuy entonces yo también te amo mi vida yo le voy a contar algo usted sabe que uno tiene la palabra de un revolucionario de una revolucionaria es como que fuera así un un documento ¿verdad? cuando uno da la palabra debe cumplirla después de pasar por esta enfermedad yo salí de ahí unos golpeados salen muy golpeados hoy gracias a Dios me siento bien y con el cariño y el amor del pueblo me siento al 100% para seguir luchando y yo les voy a decir algo yo estaba ahí y yo sentía el cariño del pueblo sentía las oraciones del pueblo sentía el amor del pueblo y les juro que yo pensaba ese compromiso que tengo con Yaracuy eso no es mamando gallo ni es gamelote cuando las cosas se pongan chiquitas si se llegan a poner chiquitas ojalá que no ojalá que no porque nosotros vamos a vencer yo decía Dios será que yo no voy a poder cumplir mi compromiso de estar en Yaracuy porque el imperialismo no va a cesar el imperialismo va a seguir saboteando va a seguir atacando va a seguir sancionando sea el presidente que sea nadie esté pensando nadie esté pensando que porque pareciera que van a cambiar de gobierno van a cambiar de política si cambian bienvenido si no cambian en verdad nosotros lo único que exigimos es respeto no dependemos de ningún imperio dependemos de la voluntad de un pueblo dependemos del deseo de un pueblo de la dignidad de la conciencia de un pueblo no dependemos de que Estados Unidos nos eche la bendición o nos diga amén aquí en Venezuela hace años decidimos ser libres y sabe la historia que de aquí de esta tierra de Yaracuy los guerreros y las guerreras que han habido a lo largo de esta historia que jamás se han rendido que siempre han estado al frente y yo estoy seguro que este 6 de diciembre será una batalla ejemplar en Yaracuy que nadie se quede sin votar que las estructuras funcionen eso que decía Yasneidi que la gente nos reclama bueno está bien a mi me parece correcto y me parece excelente que el pueblo nos reclame nos exija nos pida porque al final de cuentas vamos al pueblo a pedir los votos ¿verdad? vamos al pueblo vota por mí ah entonces llego a gobernar y no voy a gobernar con el pueblo como es que son buenos para votar pero no son buenos para gobernar quien gobierne junto al pueblo tiene la garantía de la victoria eterna tiene la garantía de la victoria eterna siempre con el pueblo junto al pueblo lo que ocurre nosotros estamos claros y conscientes mire todos los que estamos aquí podemos sentarnos a discutir con el pueblo lo que sea con tristeza sí con dolor sí pero podemos sentarnos y verle la cara al pueblo podemos llorar junto al pueblo sentimos lo que siente el pueblo por una sencilla razón somos del pueblo venimos del pueblo nos criamos en el pueblo en la calle con las comunidades con los dolores con las necesidades del pueblo no 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 nos criamos en la comodidad de una mansión no nos criamos en la comodidad de quien no necesita nada esa gente cuando los eligen se olvidan del pueblo se acuerdan solo del pueblo cuando tienen elecciones y ahí es donde el pueblo tiene que afincarse y darles una lección el que se acuerda del pueblo solo cuando tiene elecciones cuando toque votar entonces el pueblo le dirá yo voto por los revolucionarios por las revolucionarias que siempre están al lado del pueblo en las buenas y en las malas y si es en las malas más rápido o no es así no es así claro que es así hermanos y hermanas Yaracuy tiene una historia de victorias electorales de lealtad a la revolución bolivariana aún en los más duros momentos pero también aquí en Yaracuy se ha hecho un gran esfuerzo y hay que hacerle un reconocimiento a nuestro vicepresidente de organización Julio León Heredia aquí nacieron los clases en Yaracuy aquí también nacieron las RAS las redes articulación y acción sociopolítica los jefes de calle los jefes de comunidades y estamos preparados y preparadas para una gran victoria popular que la derecha va a patalear que chillen bastante daño le han hecho a este pueblo durante años y quieren seguir haciéndole daño al pueblo quieren seguir haciéndole daño al pueblo cuando usted los escucha ellos están cargados de odio están cargados de resentimiento ¿contra quién? contra el pueblo ¿por qué? porque el pueblo no vota por ellos el pueblo hace tiempo aprendió tiene conciencia de la mano del comandante Chávez se generó una conciencia y el compañero Nicolás Maduro miren con Nicolás hay que estar a todo trance sin ambigüedades porque por las que ha pasado Nicolás gobernando este país ninguno de nosotros ni siquiera lo imagina y ahí ha estado resistiendo como un hijo de Chávez resistiendo como un revolucionario jamás entregándole el pueblo al imperio norteamericano estos hombres y mujeres van a la asamblea nacional yo vengo haciendo una invitación hermanos y hermanas la comencé en Carúpano que estuve el martes hoy en la guaira temprano estuvimos ustedes saben que esos que han estado a los cinco años en la asamblea nacional le han hecho mucho daño al país han robado son unos pillos yo lo decía en la guaira y no lo creían hermanos se robaron hasta las cerraduras de las puertas las cerraduras para abrir como son de cobre se pueden pulir y quedan muy bonitas se las robaron son unos pillos los herrajes de las de las pocetas se los robaron son unos unos pillos son unas ratas y yo le he pedido a los diputados que van a ser electos por sucre los de la guaira y le pido a los diputados y diputadas que van a ser electos por Yaracuy el 6 vamos por 6 el 6 vamos por 6 no caigamos en chantaje que es mucho que que van a decir los vecinos que digan lo que quieran aquí en Venezuela quien decide es nuestro pueblo y yo los invito hermanos y hermanas se instala la asamblea el día 5 ustedes saben aquí hay unos que tienen alguna experiencia como para no decir otra palabra porque como diputados o diputadas Carlos Gamarra Braulio no te señas Braulio que no lo veo Braulio Álvarez Nicia también quien más también no son los diputados pues Yasneidi fue constituyente otros han sido constituyente pero fueron diputados y las leyes tienen formas para presentarlas una es el poder ejecutivo el presidente de la república puede presentar una ley el pueblo puede presentar leyes por iniciativa popular con un número de firmas los diputados en un número de tres puede presentar leyes a la asamblea el pueblo si tiene diputados son esos diputados los que deben hacer escuchar la voz del pueblo pero los diputados como personas como militantes también tienen esa posibilidad y yo invito a los diputados a los seis que el día cinco nos instalamos y el seis debemos estar firmando un documento para entregarlo a la nueva directiva de la asamblea exigiendo una ley que se le aplique todo el peso de la constitución y de las leyes a los ladrones jampones pillos que han estado en las directivas de la asamblea nacional en estos cinco años porque si no esto va a ser una mamadera de gallo esto va a ser una mamadera de gallo y debemos llegar una de las cosas que debemos hacer al llegar a esa asamblea es poner orden en el desastre que dejaron ellos enderezar una institución que destrozaron tratar de sacarla nuevamente a flote acompañar y eso a nosotros no nos da pena para nada acompañar todas las iniciativas del gobierno bolivariano para llevarle a nuestro pueblo la máxima suma de felicidad posible acompañar la política del ejecutivo es la corresponsabilidad que dice la constitución pero es la corresponsabilidad que tenemos como revolucionarios y revolucionarias yo estoy seguro que Yaracuy no le va a fallar a la revolución no tengo ninguna duda de una gran victoria popular ese día el 6 vamos el 6 vamos por 6 hacer cada quien lo que nos corresponde estamos en recta final 10 días y un lindo amanecer 10 días para dar la gran batalla que no se quede nadie las mujeres al frente de esta batalla y los hombres al lado de la mujer acompañando a la mujer y que esta victoria sea de nuestro pueblo que esta victoria sea en honor a Darío Vivas que esta victoria sea en honor a Chávez a Bolívar a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro vamos hermanos de Yaracuy vamos hermanos de Yaracuy a la calle a la batalla a la victoria a la victoria rodilla en tierra fusila el hombro y bayoneta calada con el morral de Hugo Chávez en la espalda que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Yaracuy que viva Yaracuy un abrazo hermanos y hermanas independencia y patria socialista independencia y patria hasta la victoria siempre hasta la victoria todo colorido en Yaracuy una proclama el 6 vamos por 6 el 6 de diciembre se escogerán 6 diputados en Yaracuy y lo ha dicho el primer vicepresidente del partido más grande de toda América Latina el partido socialista unido de Venezuela de la escuela y lo ha dicho